La juga es una danza festiva que representa la fuerza de la raza negra. Las mujeres que danzan este ritmo suelen llevar un pañuelo en la cabeza, la falda hasta el tobillo de colores vivos o con estampado de flores y adornos de cintas. Los hombres usan un sombrero de ala amplia, camisa de cuello alto con adornos de cintas, pantalón de lona, un pañuelo rojo y los dos llevan los pies descalzos. Gracias por ver el video.